Hay dos medidas muy importantes de gobierno que quiero compartirle a todos los colombianos. Ojo, dos medidas muy importantes. La primera, el aplazamiento para la presentación de las declaraciones de renta para micro y pequeñas empresas del país que debían empezar ahora la próxima semana y que se van a correr el primer plazo para ese pago que se va a correr para el mes de junio y el segundo para el mes de noviembre. Repito, hay una reprogramación de este pago que estaba previsto a darse en abril para junio y la segunda cuota estaría también trasladándose para el mes de noviembre. Y algo también muy importante, se han tomado decisiones en algunos de los sectores más afectados por esta pandemia para que no tengan anticipo de renta en el año 2021. Sectores que están altamente afectados y que necesitamos que fortalezcan su caja en el proceso de reactivación. Doctor Lisandro Junco, dos medidas importantes, dos decretos que he firmado el día de hoy. Me gustaría que entráramos a los detalles. Muy buenas noches, señor presidente, estimados ciudadanos y empresarios. El Gobierno Nacional adoptó a través del Decreto 374 del día de hoy la modificación del plazo para pagar el impuesto a la renta de pequeñas empresas y de microempresas. De la misma manera, el Gobierno Nacional estableció a través del Decreto 375 el 0% de anticipo del impuesto a la renta que se debe liquidar en el año 2021 para sectores económicos que han venido decreciendo. Estas dos medidas se dan como estrategia para seguir en la consolidación de nuestra reactivación económica y apostarle al flujo de caja de nuestros empresarios. Frente al Decreto 374 es importante mencionar que esta medida está directamente relacionada con la caja porque aplaza lo que tenía que presentar la próxima semana en el pago de la primera cuota al mes de junio, como lo mencionó el señor presidente, y la segunda cuota que estaba para el mes de junio pasa a noviembre. Importante medida que le va a ayudar a los colombianos que sean micro y pequeños empresarios a salir adelante. La segunda medida, Decreto 375, incluye o es para 31 actividades económicas. Estas actividades económicas las encontramos en diferentes sectores. Por ejemplo, Economía Naranja, todo el sector creativo, cultural, los espectáculos públicos, los espectáculos teatrales, etc. De la misma manera el turismo, agencias de viaje, hotelería, zonas de camping, van a tener un beneficio de tener el 0% de anticipo de renta. Nuestros restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, catering, todos estos temas, todas estas actividades tienen ese 0% de anticipo de renta, entre otras actividades. Importante mencionar que se han seleccionado estas 31 actividades como medida de choque, porque hemos visto un grande crecimiento frente al año 2020, y la apuesta es poderles ayudar con este flujo de caja al no pagar el anticipo de renta, para que tarifa normal es 75%, para que sea un 0% y así obtengan aún más flujo de caja, señor presidente. Muchísimas gracias, doctor Lisandro Junquio. Dos medidas muy importantes. Se hace esa reprogramación del pago del impuesto de renta para las micro y pequeñas empresas, lo que debería empezar la próxima semana va a junio, y el segundo se extiende de junio a noviembre. Y lo otro, cero anticipo de renta en cerca de 30 actividades económicas de aquellos sectores que han sido seriamente afectados, para que no tengan que pagar ese anticipo en el año 2021. Dos decretos que fueron emitidos y que estaremos también comunicando a través de todas nuestras plataformas digitales.